Oye amor, ¿qué eres? ¿Mi novio o mi esposa? ¿Esposa? Esposa, ahí está. ¿Y la acta de matrimonio? Ahí está en el clóset guardada. Pues aquí ya van a enfrentar el vuelo, gordo. Nico, encargo mucho mi familia, Nico. ¿Ya dijo yo? No le den muy recio y las curvas agarralas calmadón. Ya gordera, ¿cómo se ve la perrona, la neta? No, pues una paratonononón. ¿Por qué siempre cuando vuelas en un vuelo comercial y llegan a Culiacán, te vayan y se para el avión y ya te paraste al pasillo? Me voy a echar el aparatón, dijérale, gordo. Está toda empolvada, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con el amarillón. Sí, sí, sí. Mira, gordo, yo voy a sacar este. Me voy a echar las policiacas para ser exacto. Ahí en la esquina. No hay afán de ofender a los vecinos ni nada. ¿Qué crees que pasó, hijo? ¿Qué fue? ¿Verdad que me eché policiacas adentro? Sí. No sé si estoy nervioso o ansioso. ¿Qué tal, plebada? El video del día de hoy se va a tratar. Ni nada más, ni nada menos que... Bueno, ahorita vengo aquí al aeropuerto. Me encuentro afuera del aeropuerto. Vengo a dejar a mis tarritos. Vengo a dejar a la mujer. Porque van a salir de viaje, gordo. ¿A dónde crees que van? No sé, no sé, pues. Van para allá para la sierra de Huachochi. Van para acá al lado de Chihuahua. Van a hacer unas vueltas para allá. No te creas, van para allá para Sonora. Y este... Le quiero compartir aquí a la gente cómo es que mi mujer y mi perrito se van. Los llevan mi papá y Nico en la avioneta. Así que hay que pasarle para acá, para adentro, a ver cómo se pone la cosa. Claro, no. ¿Vas para el kinder o para el colegio o qué? ¿Tu mochila? Sí, con la mochilita esa, pues. Buenos días, viejo. Buenos días. ¿Cómo, hijo? La mochila esa. Gracias, viejón. Eso. La mochila esa es la del perro, hijo. Ah, ok, ok. Diga que va a llenar y dígale a la chica. Sí, 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 sí. Un juego de chachas. Un juego de chachas, entre cosas de higiene, premios, comidas, etcétera. ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? Aquí vamos entrando por aviación general. De tu lado izquierdo se encuentran los sanitarios de damas. Sí, sí, sí. Acá de este lado se encuentran para tirar la basura. De tu lado izquierdo se muestra el aviación general. De aquí de aviación general. Por acá se encuentra el Nico. Sin gorra, no trae gorra el viejo. No, aquí tú no. Sí, capi. ¿Qué dice? ¿Qué ha ido? Vengo a dar un video cinco horas. ¿Todo? Marquito, que vayan a bajar un frito allá. Mire, para que estén en el video también se está más loca que la verga, ¿verdad? Vamos. Ahorita lo voy a decir, ¿cómo te voy a estar? Bueno. Sí, aquí Diana. Le traigo al Ángel y al que se parezca al Ángel grabando. No, se llama Carlos. Bueno, pues es Carlos. Sí, así es. ¿A dónde vayas el Ángel? Yo no voy a ir, va mi mujer y el Ángel para no hablar. Mi novia. Mi mujer. A ver, papelito habla. ¿Cómo? Que es mi novia, ¿por qué? Porque no me he casado. Un papelito. Ay, pedo, pedo, pedo. Un papel no se asegura nada, ni en el estudio, ni por la pared. Ay, a nada, golletes, golletes. Están bajando ya con la fama, ¿eh? ¿Qué está pasando? Tú no vas a triunfar porque le quieres quitar el protagonismo. Mira. Papelito y ché. Mira, no, ahí a tu papá está mirando ya. Papelito y anillo. Y vienes más formulados. Mira, este hombre es un gato, vienes más amarrados. Oye, amor. ¿Qué eres? Mi novia o mi esposa. ¿Esposa? Esposa, ahí está. ¿Y la acta de matrimonio? Ahí está en el clóset guardada. Para que le quites la camioneta de la... ¿Es de ella? ¿Se la compré para ella? Ah. Ah, la de la cuadrada. Sí, es para ella. ¿Y a tu nombre? ¿O a nombre de él? No, pues, la compré semi nueva, pero... Pues es para ella. No, pero atrás está en el clóset. No, no, presente documento, no me diste. Dejen que la liquide. Yo no la he liquidado, pero tengo la coja de la factura. Tiene ella, pues. Pero es de ella, pues. No, no. Es para ella. El ángel es de quién es. Ya alcanzó el pobre. El ángel es de ella, porque ya se lo regalé. Ah, bueno. ¿Y el pedigrí? ¿Dónde está el pedigrí? Allá está la casa. Yo también. El papel está bien. Nada, bueno. El papelito habla. Echa, no debes engañar con bla, 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 no. No, 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 no. Mucho cuidado, ¿cuándo se viene? 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 No, no, no. No está fácil con esta señora. ¿Cuándo se viene? ¿Cuándo se viene? ¿Cuándo se viene? ¿Cuándo se viene? No va a caber, no va a caber. No va a caber. ¿Cuándo se viene? ¿Cuándo se viene? ¿No piensas que si trabajas en vuelos privados que salgan de la seguridad de todo? Sí, sí, sí. Que no lleves armas, drogas, otros servicios. Aquí por aviación general, solamente entran los que salgan con los privados. Ya sean un jetón, un helicóptero, una avioneta, por ejemplo. Sí, sí. Así como también usted. Mi apá, Nico y el cachorro. Así que... ¿Ahora empezaste, hijo? Sí. Ándale. Ándale. Viste, papi. Ándale. A ver si no pasa esto para barba. Esa es la línea izquierda. ¿De la de la de la barba? Perdón. Yo tengo que pasar la línea de barba. ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Pero cuándo? Porque si no a la muchacha de regaño no necesitan que me metí con los lentes, con la gorra. De nada. Ya te la sabes, pues. Sí, sí, sí. La regla, puede cumplir la regla, pues. ¿Qué? esto es la regla si nomás vamos a entrar nosotros vamos a entrar nada más allá en avión para mostrarles los aviones que hay ahí para mostrarles que van a viajar no te salvaste también de la revisión de la revisión no 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 pues son reglas tenemos que cumplir si no está cabrón es tipo de chica que o trico mesón o que tendrá van a decir eh por qué dicen que trico mesón no lo bañes o que verga la neta si lo baño pero les voy a decir algo ya ahí va les digo estos perros tienen muchas alergias muchas enfermedades yo los invito a toda la gente que le gusten los perros que si no como 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 que tiene la puerta abriarte ahí les digo todos los que quieran tener un perro ahorita vamos a poner el cinto guarda deprame si 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 pero en este llevan todos los precios del gobierno ah dios guarde no hombre entonces no no era puro cotorreo de otra manera va a llegar un poco militares o ya no la sabes ah ok esta bien perro avionzone andan a gusto los viejones yo les decía el perro se rasca mucho esos perros tienen muchas alergias mira este perro pobrecito mi perrito bien jodido el 70 70 80% de la columna la tiene bien jodida tiene un perro de alergias tiene una hernia que más tiene tiene varias cosas es factura de seguro si es factura de seguro yo venimos a invitar a todos esos allá en Estados Unidos allá en California creo que es donde hacen esos perros que ya dejen de reproducir tantos perros de esos porque sufren mucho la neta yo la neta me gasto una feria al mes porque como les digo son muy enfermos y hay gente que que no saben del tema y ya sea compran uno o le regalan y pues si no tienes cómo estarlo solventando sus gastos médicos pues sufren llega el momento que no quieren ni caminar y lloran de lo que les duele por ejemplo la mayoría el 90% de esos perros tienen los mismos problemas entre problemas de columna y alergia así que aquí les muestro el avión la avioneta de mi papá donde van a viajar pues los tripulantes que vienen siendo ya lo dije varias veces quienes van gordo en la avioneta quienes van tu mujer tu señor padre y el capi nico ah y el perro vale vergo ah y el perro el perro el ángel el ángel también chaval el gordo se le estaba olvidando este chavalón y es el principal es el bueno de la película el avionzón que vaya a ver igual este vera quiere correr porque se viene quemando las patitas estoy seguro de eso se pone la sombra en verguísera que pa te venías quemando miren aquí está la perrona si todavía está nico ah ok está cerrada a ver loco yo sé que te venías quemando las patitas aquí te vamos a parquear y le vamos a mostrar a ver el pájaro de acero ya la raza miren como lo trae nico limpiecito limpiecito estamos contra el sol vamos a poner de este lado para que se vea mejor la perrona y si nunca han visto el vídeo si eres un nuevo suscriptor por ahí se encuentra un vídeo donde yo se la regalé a mi señor padre ah como tira lija verga claro que sí jamás imaginé que a mi temprana edad porque aún me considero joven se pudiera regalar una avioneta a mi papá eso vale le voy a echar más ganas para el día de mañana regalarle una más perrona si Dios quiere ir los santos espero y me lo permita y se puede ir que gordo tu también te quieres ir o que? ahorita mencionaban que que la mujer trae un vestido que de boda pero no este vestido es de la primera comunión de una sobrinita de ella así que no piensen que se lo va a mostrar bien igual ahí la señora que trabaja aquí tenemos la señora que trabaja aquí en el aeropuerto dice este están viendo que la mujer también me dice que que la boda que el papelito habla y la verga yo le digo amor un papel no te garantiza ni te asegura felicidad como en la escuela un papel no te garantiza un buen futuro cada cabeza es un mundo cada quien piensa diferente y pues así pienso yo pues aquí ya van a enfrentar el vuelo gordo nico encargo mucho a mi familia nico ya dijo ya no le de muy recio y las curvas agarralas calmadón no te vuelen los topes primera, segunda y tercera no mas no muy recio y los topes no te ando volando los semáforos tampoco eh? a mi papá no le gusta mucho volar cuando va la mujer ¿por qué papá? para cuidarla para cuidarla si mi papá esta mas loco que una cabra pues bueno que le vaya bien buen viaje adiós nos vemos al rato andale nos vemos al rato esta bien mi amor mire que esta haciendo las aguas estamos buen viaje que le vea bien andale viejo yo también muchas gracias siempre que vengo aqui gordo soy bien recibido por el personal del aeropuerto ah no no agradecido con la plebada por el y por la señora ya este he platicado dos tres ocasiones con la señora pero nunca me he grabado el nombre ¿cómo se llama? Don Lupita ah ok esta mas loca que una cabra la gordera como se ve la perrona la neta no pues una paratonononon les voy a decir algo a toda esa gente que huelen en vuelo comercial van a decir que que me paso de verga yo que de acá por que siempre por que siempre y eso pasa cuando llegamos aqui a Culiacán a toda esa gente de aqui de mi lindo Culiacán por que siempre cuando vuelas en un vuelo comercial y llegan a Culiacán te vienes y se para el avion y ya te paraste al pasillo todos estan parados y era un salivazo o sea tranquilos todos se van a bajar neta que me saque a tanto de onda a poco no te paso de ti llega el avion al aeropuerto y abren la puerta ya todos estan parados en el pasillo esperando que abran la puerta para bajarse sean educados a la verga tengan educación hijos de la chicada todo va conforme a ya va a salir bro velo velo todo es conforme a a como se dice este conforme a es un proceso pues a ir ordenado si 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 a un orden se van a bajar se van a bajar como se va a bajar si se van a bajar esto te voy a decir yo era ah hay dos que se van a bajar se van a bajar se van a bajar pero era hay dos para arriba se van a caer porque esta lejos pero les digo me saco un cargas de onda gordo eso el vuelo comercial otra cosa ya los saliones comerciales aqui en México los de Aeromexico también la neta volaris antes se me hacía bien hace días volé en volaris vale merga porque porque la banca es de tres se mueve uno luego se mueve toda la banca no puedes ir a gustos pues por eso ocupo un pinche avión privado hay lo que sepan de eso díganme como esta el rollo de las horas como lo rentan porque comúnmente la mayoría lo rentan artisteada y eso es la mejor que comprarlo porque tener un avión es muy caro los de Vito todo el pedo y mucho bla 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 y no se la verga nos miramos viejo mandale gracias con permiso bueno pues hay que darle el video aun no termina aun no acaba va empezando va empezando va empezando va empezando ah pues aquí voy llegando uno de mi domicilio a sacar bien verga como si tuviera muchos pero pues es uno de ellos vean nomas como tengo la pinche cuadradona aquí en la casa del vecino muchas veces les he dicho que quisiera decir de quien es esta casa de que vecino pero por respeto no lo digo pero es un vato famoso es futbolista es futbolista profesional igual en la primera división así nomas un chigordo le vale la paratonda dijera el gordo esta toda empolvada saludo para viejo para aquel vato si viejo saludo es que nos presta la casa aquí pues es que nos presta la cochera pero esta también empolvada la perrona mañana voy a venir a sacarla viejo y le vamos a pegar una pinche babada al piso porque pues oye me brinca esquina aquí a tener la perrona o cualquier carro que quiera meter y como que que bueno no mas esta esta perrona aquí y de este lado esta un topaz y un zuru dice el gordo estos perrones también están empolados hola primo aquí les presento a un primo a lo mejor ya lo han visto por ahí de hecho él también tiene su canal de youtube él es pescador me encanta ver los videos de este yo los miro consumo sus videos el gordo que me conoces pues que me conoces tiene el rayo DD sube muy buen contenido de pesca este cabrón saca tiburones y de todo en la playa martín vengo a prender estos perrones porque tengo un par de meses que ni siquiera los prendo ahorita este lo voy a sacar y me voy a echar unas pinche policiacas allá afuera y este perrón no lo voy a sacar a una vuelta porque mucha gente dice prendelos y que circule todo el pedo no 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 que funcione el diferencial la transmisión todo porque los carros parados se chingan bueno pues vamos a empezar con el amarillón esperemos si prenda van a decir si no tiene mucho parado se puede descargar si 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 mira gordo yo voy a sacar este me voy a echar la policiacas para ser exacto ahí en la esquina me vale antes se las echaba allá afuera me lo voy a echar ahí el pedo que esta el tida ese ahí en la esquina no le pegaré no 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 ahí se va a saber se va a saber y ahorita tu sacas este perrón ese no va a echar policiacas ese no va a echar te lo voy a prestar y no va a salir a dar una vuelta aquí con eso que esta quería grabar la policiacas de adentro pero mejor tu te acercas si esta muy bien yo te grabo que ya te la sabes huete 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 no mal no te quieres subir con el muerte eh eh no oiga yo me quiero subir oiga y el aparato que tienes y el aparato no en este que tienes también aquí no como que es no 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 me vas a rayar no me vas a rayar mira hay que mover la goofy esta quien sabe quien es no esta mano la voy a mover porque esta bicicleta de quien será no se quien es esta bicicleta de la chingada esta bicicleta de la chingada y bueno se le pone la mano por favor por favor te quito acá vamos un poquito para aca esta bicicleta de abandonada esta bestia que esta aqui jajaja tu lo conchate yo eh loco lo que te digo pues fuese a tierra pues hoy no mas la aparato ándale ándale empolvado el perro empolvado el perro lo vamos a dejar en el lavado la abandonita perro arre arre esta muy bien ni mejor que te diga que no ni mejor que te de la contra jajaja sin afán de ofender a los vecinos ni nada si no 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 aqui tiene que haber vecinos serio explico si si borrachos yo no entro los borrachos aqui les encanta entriestarse mucho rinaco igual hay chingada pero de todo nos apoyamos no hay pedo aparte es de 10 no creo que se vuelve a tomar la policia que no hay nadie dormido pues ya vamos a calarle y 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 para hacer pues que mansito esta el hijo de la chingada siguió la fiesta allá afuera, siguió la fiesta plebada oilo, oilo siguió la fiesta, van a acabar esas llantas señales y vamos a prender este aparatón mira tu madre este si va a valer verga que va a valer verga el aparatón que crees que paso eso? que fue? si no, grabé también que se escuchaba la fiesta allá afuera salí y me eché allá afuera y luego me eché a ir, ahí esta marcada es la policía ok Simón, Simón ahí el carro, como que empezó a fallar y aquí se me apagó y tembló, empezó a temblar es que como que se protegió porque a veces lo prendí y tenía meses que no lo prendía y luego lo prendí por un minuto o sea, en lo que lo prendí salí está sentido contigo pues y como que fue mucha carrilla si, si, si pero pues ahorita tiene que prender si, 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 a huevo, a huevo y le pido una disculpa al carro por tratarlo así pero que verga nunca lo uso le traes ganas pues le traes ganas tengo que usar rellen pues te iba a dar un ejemplo pero no, mejor así como, como? no, 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 así así si la vamos a dejar a ver, vamos a ver si prende porque le escucha bien no quiere prender ah ya está ahí está? no, pero vaya no, no, no yo voy a escuchar un corrido que salió el día de hoy este corrido del puño y letra de mi amigo Néstor él se lo hizo pa' él mismo eh donde él relata la vida que está llevando ahorita donde él se encuentra se, se me hace la neta las primeras veces que lo escuchaba porque pues yo lo escuché el corrido que se grabó hace como un mes la neta pues soy bien llorón me vale verga y luego le dije pues es mi amigo es mi amigo porque gracias a él y no por eso es mi amigo pues pero fue una amistad muy bonita nunca lo he dicho aquí lo voy a decir y muy chingona es todavía? es, es una amistad muy chingona porque porque gracias a Dios y a mis santos y a la confianza y a la amistad yo voy y lo miro muy seguido platico con él convivo con él allá donde él está tengo que le echen muchas ganas pues él es un humano plebado como cualquier otro este les digo que gracias a él yo me forjé también de alguna manera buena gracias a él no he cometido muchos errores no he llegué a cometer con él aprendí muchas cosas no piensen que porque tenía la amistad con él yo podía hacer y deshacer donde anduviera como mucha gente lo piensa que piensan que por tener un amigo que tiene ese labor o ese poder en sus manos ya uno puede andar de cagazón o haciendo y deshaciendo la verdad que no él no me solapaba andar haciendo mamadas porque porque es bien justo aprendí mucho de él a hacer justo de hecho yo dejé de hacer desmadre en las calles policiacas como lo hice ahorita porque llegó el momento que me dijo ey cabrón bájale tu desmadre me dijo que pasa dice muchos ven que tú haces desmadre y los demás lo quieren hacer entonces luego voy a hacer un desmadre aquí en la ciudad digo y está cabrón y platicaba conmigo pues cuando yo me echaba policiacas o que me grababa y a él no le gustaba ni que me burlara de los policías ni de nadie pues entonces mucha gente piensa lo contrario es decían es amigo de él le vale verga puede hacer y deshacer no no él no me él no me permitía que anduviera valiendo verga en pocas palabras en caliente me decía este ey cabrón esto está mal mira no haces esto entonces para toda esa gente que en su momento pensaba porque aquí se escuchaba mucho y mucha gente nos miraba en la calle juntos y sabían que la amistad estaba bien perrona y está perrona y firme igual que siempre con él este yo cuando hacía desmadre o hacía mis cosas eran bajo mi propia responsabilidad como siempre ha sido y él nunca me solapó ni me ha apoyado a que yo ande desmadroso en la calle ni haciendo mamadas al contrario me decía cabrón eso está mal no andes haciendo eso entonces te mando un saludo yo sé que vas a saber que te mando un saludo en este vídeo ya sabes que te quiero un chingo carnal y que aquí estamos bien firmes como los músicos del Titanic y vayan y escuchen el corrido repito él se lo escribió para él mismo lo canta el grupo cartel y también perrón no sé si estoy nervioso o ansioso no sé si sea lo mismo pero aquí nos encontramos en la casa de mi señora madre van a decir oye marquitos porque no haces un set de grabación o algo que se vea más chingón porque ya saben que yo lo improviso y lo hago al bravazo y así les gusta a ustedes quiero decirles y quiero invitarlos a que no se queden sin su gorra del mapache les voy a contar aquí en breve porque un mapache porque usamos estos colores si se dan cuenta el mapache se lo voy a mostrar en la caja se encuentra aquí limited edition o edición especial esta vez estaba haciendo yo 7000 gorras en las otras gorras que he hecho que es el panda el enano y no más recuerda bien esta es la tercera esta es la tercera en esta le metí mil más son 8000 piezas no se vuelven a hacer son limitadas o sea yo hago digo son 8000 y son 8000 de mi parte porque hay veces pues salen las que son este fake pues no fake porque pues no le vamos a decir que son falsas son plon o son copias entonces no se queden sin la suya aquí se las muestro yo aquí la tengo conmigo mire gordo este mapache se busca porque robó ahí está ofrecen 10 millones de dólares por esta sabandija es una es una gorra en color negro aquí está mi marca como pueden ver aquí está el logo aquí dice que ofrecen los 10 millones por él les voy a decir porque ofrecen 10 millones por este vato o a lo mejor ya lo vieron aquí este mapache se dedicaba a robar para ayudar a los enfermos a los que están hospitalizados todo esto lo hice porque hace como 3 años yo antes me metía mucho al hospital pediátrico no me van a dejar mentir ahí en el hospital ya tengo un par de años cuando empecé a pasar por depresión y ansiedad y todo ese rollo dejé de ir porque influía mucho en mí este pues les agarraba cariño a los niños me tocó ver cómo murieron algunos niños ahí cuando iba a verlos muchas cosas que que me da sentimiento entonces cuando yo yo ayudaba a los niños un momento que me gastaba hasta 2 a 3 millones por mes ayudando este cubriendo causas comprando medicamentos en algún momento no se me olvida a mí bueno no voy a mencionar nombres porque no me gustaría que se pongan tristes de la familia de los niños pero en algún momento había como unos niños que ocupaban más ayuda y a veces sus padres me decían me da mucha pena Marquito estar gastando mucho y cosas así y les decía no importa señora hay que darle hasta donde toque y si se me acaba el dinero les decía yo voy a robar no me importa que voy a hacer pero aquí no les va a faltar nada entonces yo de repente pues lo voy a decir verdad a mucha gente nos gusta soy un joven soy de Culiacán la cultura de aquí muchas cosas a mí desde niño me gustan mucho las armas y de vez en cuando yo me metía al hospital con un arma apajada ¿por qué? por gusto o por protección hacia mí mismo este y hay veces para que los niños se rieran o se me salía uno porque pues le vale verga o estamos tontos o pendezos a veces le decía a la familia de los niños que no se preocupe señora si se me acaba el dinero y me sacaba la pistola voy a robar voy a hacer lo que sea pero aquí no les va a faltar nada y en algún momento si llegué a pensar en robar porque me quedaba sin dinero mi madre no me deja mentir yo siempre al hospital siempre que salía a once de la mañana medio día porque iba a la mañana entraba por aquí por la puerta con mi mamá mi mamá siempre casi hasta ahora está en la cocina y llegaba como dije hace rato por si bien llorón llegaba aguitadón llorando porque a veces los niños iban bien y al otro día estaban mal o también llegaba llorando con la jefe y le decía vale verga tal niña o niño ocupa dinero y ya no tengo y pues me daba impotencia, tristeza querer ayudar y no tener entonces pues nunca robé este nunca hice lo que lo que le decía a los niños de la familia que si me acabas no iba a robar para ayudarlos porque no se ocupó pero la neta con el apoyo de ustedes que tengo me ha ido muy bien estoy totalmente agradecido este he generado dinero vendiendo mis productos grabando videos compartiéndoles contenido entonces este personaje sale por eso yo quise hacer un mapache porque como lo del panda soy bien ojeroso los quichis mapaches no se aguantan andan de arriba y para abajo yo así me considero andan de arriba y para abajo después no me aguanto y le dije a mi carnal quiero hacer un personaje que sea un mapache con una pistola y una bolsa de dinero porque en algún momento yo llegué a pensar en en robarme algo entiendo bien honesto me vale verga si me voy a robar un carro voy a hacer algo lo voy a vender y voy a darle esos 48, 50, 70, 78 mil pesos que se ocupa porque saben algo siempre las cantidades que se ocupaban o se ocupan en el hospital siempre terminan en 8 48, 18, 78, 118 o sea la neta no se me olvide y que loco que en todas las cifras llevo un 8 y yo cumpleaños el 8 de noviembre todo pasa por algo todo coincide por algo y pues por eso digo que este mapache es una sabandija me considero una sabandija hace rato lo dije no soy una chica paloma no dije eso pero con mi amigo aprendí muchas cosas a no equivocarme a no andar haciendo cosas injustas entonces lo reconozco no se queden sin su gorra ya saben que aquí se suma y se resta poco porque de repente puede restar uno inconscientemente pero aquí se suma y no se resta la verga arriba culiacán arriba méxico arriba todos mis seguidores toda la gente que me apoya muchas gracias de corazón se los digo y no se queden sin sus gorras porque quedan bien poquitas todavía no las saco ya quedan bien poquitas lo único que les voy a decir ánimo nos vemos el próximo vídeo